Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. ¿Habéis visto que bien me camuflo? Yo la verdad es que no sé cómo se hace, ¿verdad? ¿O cómo? A ver cómo se... a ver... Ah, es... A ver... Ah, bueno, es que a lo mejor es que tiene que cargar. No lo sé, ¿por qué no me deja ahora? No sé por qué, bueno, vamos a seguir con la serie de misiones principales, mira. ¿Veis en el mapa? Tío, ya está esto más... Mira, mira, fijaros cómo está un mapa normal aquí, que no se ven ya ni los símbolos porque está esto colapsado desde icono. Y mirad qué zona más limpia, tío. Ya solamente me falta coger aquí una medallita de esta y este cofre, que ¿por qué no he podido coger este cofre? Creo que era porque tenía que abrir una puerta... Creo que antes tenía que abrir una puerta normal. Estaba metida en una habitación que estaba metida en una habitación, pero que está cerrada con llaves. Y solamente me falta esta. El caso es que supuestamente... Dice aquí que hay 8 de 10 cofres y yo no veo más cofres, ¿no? Yo solamente veo ese. Solamente veo ese. Es que yo no sé si luego saldrá otro cofre... Porque la medallita esta, sí, la última que me queda es esta. Y esto no sé ni lo que es. No lo sé. Bueno, chicos, entonces nos vamos a ir a la misión principal, ¿vale? Era simplemente para enseñaros un poco cómo... Cómo había dejado el mapa. Que he jugado un poquito fuera de cámara, dejad limpiando un poquito... La verdad es que no tiene mucha... No tiene mucho. Era recoger lo que son los cofres y las medallitas. Ahora, eso sí, lo que sí he jugado tan bien ha sido lo de Nostradamus. Eso es complicadete. Está más complicado de la cuenta eso, ¿eh? Eso sí que le han dado... Creo que han intentado meter algo nuevo, pero... Está complicado, está complicado. Vamos a ver. Vamos a ir a por la misión. Una alianza cautelosa. Tres niveles de dificultad. El IS no tiene pistas. Aliados ni tiempo. Convéncela para unir fuerzas con la hermandad y encontrar al asesino de su padre. A mí me parece que es una buena propuesta. Yo creo que no le queda otra que aceptar, ¿eh? Habíamos quedado aquí, es verdad, en el café-theater. Le habíamos dicho que viniera a las seis de la tarde. Bueno. Bueno. ¿Has estado ocupado? Buscando al hombre que asesinó a tu padre, sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que callen. Ahora sigo en el mismo punto que hace dos años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos. Hombres. No lo dirás en serio, Arno. Yo no me fío de los asesinos. ¿Y te fías de mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que... distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesivo. Bueno, entonces, ¿existe una posibilidad de que Elise se vaya a convertir al final en Assassin? Es posible, tío. Es que la verdad es que no lo había pensado ni lo más remoto. Yo creía que iba a ser un... Estúpido. ¿Qué diablos has hecho esta vez, mendrugo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombre... ¡Cállate! Vaya. ¿Quién nos visita? Mi nombre es... Por el amor de Dios. Quitadle la venda. Es ridículo. Mi nombre es Elise de la Ser. Mi padre era François de la Ser. Gran maestro de la Orden Templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. ¿Mirabo? ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos. Y lo haremos, maese quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Ser nos deba un favor, temo por nuestro futuro. No. Continúe, mademoiselle de la Ser. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, Messier. Pero mi padre ha muerto. Al igual que mis aliados en la Orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno. Es un truco. Para que bajemos la guardia. Deberíamos matarla y enviarles su cabeza. Delec. ¡Basta! Claramente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, mademoiselle de la SEA. Faltaría más. Arnaud, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Hola, Arnaud. ¿Esa es de la tienda? Siempre me saluda así el de la tienda que siempre está en la entrada. ¡Hola, Arnaud! Venga, vamos a seguirla. Seguida. Ha salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabó logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo. Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la fremier era... ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine. Por... Pero qué... ¡Feliz! Ey, ¿cómo corre? ¡Ostras, tío! ¡Qué bala! Es una bala. Ese creo que era el platero, ¿no? No, es que yo no tenía mucha... Yo no tengo mucha fe de que ese sea bueno, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no te preocupes, que al final la hemos alcanzado. Vamos a un buen ritmo. Uy, que se me escapa otra vez. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Vamos. ¡Madre mía! Pero súbete por arriba, chiquilla. Uy, cómo corre. A ver. Creo que era... Creo que era el platero, ¿no? No, entonces... Es que ya no lo... Ya no me acuerdo. Investiga el... El taller. Vacío. Arriba. Es ahí donde estaba su taller. Vamos. Vamos. Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. Alto, pelo gris. Ojos de colores distintos. Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Espera, que había que subir... No. No hay más escaleras. Ah, venga, va. Este es el taller, vale. Sí. Parece que no hay nadie. Feliz. No me digas. ¿Es una trampa? Es calva, tío. ¿Defender? Uy. Venga, rematado. Remátalo. Vamos a ir a por el tercero. Vamos. Ya lo remato yo. Uy, uy, uy. Muy bien. Defendida. Muy bien. Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Sí. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos. Bueno. Hacer eso. Esta. Lo que son las cinematográficas. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud. Mira. Mira. A ver. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabo. En cuanto... Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabo. Agáchate. Ah. Sí. Yo sí. Uno menos. Cuidado. 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 Me están apuntando Este uno menos ¿Dónde está el otro? ¿Arriba? Vale Falta uno solamente ¿Quién más? Me va a disparar ¡Oh! ¡No me diga eso, tío! No me había dado cuenta De que me habían quitado vida Creía que estaba a tope de vida O eso es que me han matado De un disparo, tío Pero bueno Tío, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, es que hay que apuntar también A la cabeza Vale, vale Tendré otro tiro más Vale Y ahora voy a ir A por los dardos Este dardo Uy, hay más ¿No? ¿Por ahí abajo? Iniciado Tore al habla ¿Me recibes? Has hecho un trabajo excelente Lo encontraste François Tomat Germain Gran maestre de los templarios Y además un sabio Según nuestros datos Es el segundo sabio Que asciende al rango más elevado Una tendencia preocupante Hasta que sepamos más sobre Germain Sigue con Arnaud Quizás sobreviviera Al gran maestre Y puede llevarnos Hasta su tumba Desconecto Perfecto Chicos Entonces El sabio Yo Es que yo Se me dan muy mal los nombres Se me dan muy mal los nombres Entonces yo no sé Si realmente El que estamos buscando Era el platero El que yo dije Que realmente No me había convencido Creo que sí Pero no estoy seguro Si es así Pues genial Y encima el sabio Que es la persona Que estábamos buscando Con los fines del personaje Que estamos detrás de él ¿No? Bien ¿Qué tenemos por ahora? Ostras tío Si es que es un Esto es un follón grandísimo Vale Entonces Tenemos que ir Aquí Encuentro con Mirabó Yo no me acuerdo De quién eran cada personaje Tío O sea me dan muy mal Pero que muy 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 mal Los nombres Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este capitulillo Y el próximo día Pues seguimos ¿Vale? Venga Hasta luego Venga